Bueno, mi nombre es Saskia, yo tenía astigmatismo desde hace 7 años, no veía bien de lejos y en las noches se me intensificaba la falta de visibilidad y cuando oraron por mí sentí un fuego en mis ojos, sentí que me quemaban y cuando me hicieron la prueba de vista las letras más pequeñas de lejos las pude leer y declaro que estoy sana. Amén.